Oye, y como dijo nadie, vamos a Nuevo León. Fíjate que se está viviendo un caos allá en el Congreso porque decenas de personas irrumpieron. Aquí te ven nomás el zafarrancho ese, válgame Dios. Irrumpieron el Congreso de Nuevo León durante la votación para designar al gobernador interino que va a sustituir a Samuel García. Usted se acordará que Samuel se salió de la gobernatura, pidió licencia para poder competir por la presidencia, básicamente para fragmentar el mutazo chila, hay que decirle no. Porque no tienen ni media oportunidad, todo bien. El tema es que regresó el señor por dos días, dos días. Regresó Samuel por dos días para gobernar en lo que se hace la designación, la votación para el gobernador interino. Está más difícil lo que parece porque Samuel regresó para designar a una persona. Eso yo sabía. Es un berrinchito, es un berrinchito. O quieres una cosa o quieres otra. No, no, no. A ver, o sea, el tema es que... O sea, la quieres de candidato, llégale. Ajá. La quieres de gobernador, quédate. El tema es que él criticó muchísimo al bronco por hacer precisamente esta práctica. Y es más, y tardó menos que el bronco, ¿eh? Porque el bronco de perdida se fue con tres, cuatro años de gobernador. Lo que pasa es que esta persona... A los dos años, güey. Este señor quiere meter a alguien de su partido, que es Javier Navarro, que es parte de... Y el Congreso, que es mayoría panista... Es mayoría panista. Es que él dice... Ganó Movimiento Ciudadano. No, carnal, ganaste tú. Representando a Movimiento Ciudadano. Pero bueno, él dice... Ganó Movimiento Ciudadano. Yo creo que lo justo es que al irme, se quede alguien de Movimiento Ciudadano. No funciona así, güey. No funciona así. Es que, a ver, lo que no funciona es... No puedes dejar un cargo público, compadre. O sea, digo, la neta, somos norteños y... A la gente no se raja estas cosas. La gente votó por ti, depositó su confianza y arrasaste. Está bien, en las elecciones. Esto fue muy bien. Para que a los dos años... Ahí vengo, ahí va la presidencia. Ni tiene esa oportunidad, ni tiene la mayoría calificada. O sea, literal, le está haciendo nomás ahí. No, pues no quiero decir el oso, pero... Si alguien sabe decir el oso, es Monterrey. Samuel García, tenemos un video donde está defendiendo de todo esto que pasó. Porque la fiscalía dice que fue el PRI y el PRI, pero vamos a ver lo que dijo el señor Samuel García. El show que ayer vieron, pues es el PRIAN, que quieren generar polémica, quieren generar disrupción. Para distraerme, no lo van a lograr. Les he dicho ya reiteradas veces que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado. Y al cuate que nombraron ayer, es igual que la manzana, completamente ineligible. Está impedido y no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León. De eso ni se preocupen. Esto es un reflejo, un síntoma, de que ya mandamos a su candidata a tercer lugar. Hoy salen otras dos encuestas nacionales. ¿Dónde? Y si en vez de estar diciendo, Samuel, mensajes ahí en el car, en el Uber, en todo esto, te regresarás al Estado que te dio la elección y lo empezarás a, no sé, güey, gobernar. ¿Me entiendes cómo? O sea, el tema es que sí, el gobierno de Samuel García obtuvo una suspensión de amparo para el nombramiento del gobernador interino, favoreciendo, como dice Gabriel, a un candidato a fin de Movimiento Ciudadano. La cosa es que, no sé si ubicas la ley. Ahora, aquí en el video lo vimos echándole la culpa al PRI y al PAN. Hay gente que dice que esta gente que entró, y hay videillos ahí que coinciden las caritas. Ajá. Mira, mira, que son de Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sí son, sí son. Mira. No, este sí es. ¿Quién puede usar esa barba? ¿Quién usa esa piocha? No, mira, esa llanta del coche. No, no, no. Del de abajo, de Swift. Entonces, todavía sale. No, ahí está. Sale ahí diciendo, fue el PRI, fue el PAN. Esa cara de bonito del Wii, del Nintendo Wii. A mi Wii. A mi Wii. Ahora, entonces, ¿de quién son? ¿De qué hinchón? Diría el poeta. El poeta. Oye, pero el tema es que entonces hay fricción adentro de Movimiento Ciudadano. No, o los mandó Samuel, no sé, o si son del PRI y del PAN, mandados por, no sé. Estos señores son de Movimiento Ciudadano. Ya me choca que te hagas teorías así, iluminate. Es que tienen razón. Porque luego tienes razón y si algo odio es darte la razón. ¿A quién más le importaba que metieran a esta persona que no es de Movimiento Ciudadano al gobierno? ¿A qué pusieron? Pues al Movimiento Ciudadano. Pero fíjate que Samuel no está solo. No solo lo defiende su propio partido que se mete a echarle bronca a los miembros del Congreso. El licenciado presidente también lo defendió en la mañanera al precandidato de MC contra los ataques, dice el señor, del PRI, del PAN y de, obviamente, Claudio X. Un clásico, un clásico. Un clásico. Vamos con el licenciado. Defendiendo a su nuevo empleado del mes, Samuel García. Hay mucho encono, mucho coraje, enojo en contra de Samuel. Porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él sí lo puedo mencionar. Este, y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media. Se han querido apoderar de la clase media. Como si los integrantes de la clase media fuesen borregos. Y no es así. Estas son las palabras del licenciado López Obrador defendiendo a Samuel García. Supuestamente los ataques que entró gente allá al Congreso, unos dicen que es el PRI, otros dicen que es la misma gente de Samuel. Yo digo, son los mismos de toda la vida, hombre. Y el tema acá es, si algo me enseñó la experiencia, es hacerlo contrario a lo que diga López Obrador. Si defiende a alguien, es que quiere decir que es culpable. Como cuando defendía a López Gatell. Decía, es de mentir a confianza, si es un doctor bien perrote, no sé qué. Y México acabó siendo el país más peligroso para vivir durante la pandemia.